La Asociación Mexicana de Envases y Embalaje los invita a participar en la Tercera Cumbre Latinoamericana de Innovación en Envases Plásticos. Este evento se llevará a cabo los días 14 y 15 de mayo en el World Trade Center de la Ciudad de México. Cabe destacar que en este evento se va a conjugar en un solo lugar el conocimiento, la actualización y la posibilidad de desarrollar networking entre los asistentes. Sin duda el sector de envases de plástico es un sector de gran relevancia para todos los usuarios de este material. Vamos a hablar en particular del envase como medio de comunicación. Vamos a tocar temas que tienen que ver con la revolución digital y la inteligencia artificial. Asimismo hablaremos de un tema crucial en la actualidad que tiene que ver con la economía circular. De igual manera vamos a tocar tópicos que tienen que ver en cuanto a tendencias tanto de diseño gráfico como diseño estructural desde un punto de vista disruptivo para poder generar experiencias de compra en los productos envasados. Cabe destacar también que por primera vez este evento no tiene costo para los asistentes, por lo cual les reiteramos la invitación a que asistan este 14 y 15 de mayo al World Trade Center de la Ciudad de México en la tercera cumbre latinoamericana de innovación en envases plásticos.